¿Cuál crees que es la energía renovable más utilizada en España? ¿Estás pensando en la energía solar? Pues puede ser, y ojalá algún día. Pero a día de hoy, la energía renovable más utilizada en España es la energía del viento, la eólica. Aquí, en Canal Educa, también hablamos sobre el cambio climático. Sobre todo, todo aquello que podemos hacer para disminuir su impacto.